Yo quiero que me baile Quiero que me baile así Yo quiero que me baile Come on, put it down on me Yo quiero que me baile Quiero que me baile Get down on me, get down on me I can't take my ass from you Oh na 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 I hope that you like me too Oh na 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 I wanna spend the night with you Oh na 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 Caliente, caliente, my baby Yo quiero que me baile Quiero que me baile así Yo quiero que me baile Come on, put it down on me Yo quiero que me baile Quiero que me baile Get down on me, get down on me Yeah I wanna rock your body I wanna be with you I love your body language Na 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 I wanna rock your body I wanna be with you I love your body language Na 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 Get down on me, get down on me I wanna rock your body I can't take my ass from you Oh na 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 I hope that you like me too Oh na 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 I wanna spend the night with you Oh na 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 Caliente, caliente, my baby Yo quiero que me baile I wanna rock your body in the morning Gracias.